El Swinnet Show del Grupo Nectar Señoras y señores, todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba Y las manitos para arriba, todo el mundo como dice, arriba, arriba Aquella muchachita que yo dejé, aquella es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Hoy mi cariño quizás llorará Aquellos labios rojos que yo vencé Desde luego conmigo me preguntará Aquella muchachita recordará Si el mundo flor pone su amor Y las palmas arriba, señores, las palmas arriba Y las palmas arriba, mientras no las lighting se designa Y las palmas arriba, señoras y señores, todas las cuales se despegó Y las palmas arriba, señores, las manos boom Y las palmas arriba, señores, los работas y secundibles Todo hizo preparado Se hagan el escenario Señoras y señores Gracias a TV Perú Tu pico de fiesta Ya está con nosotros Ya se prepara Con ustedes Saving Solución Manchay La manos arriba La manos arriba Quienes somos con todos ustedes Gracias a Domingo Roquiza Para mí Regresó los con Néstor Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según tu amor No tardas en que te ruego Vaya que la ilusión Resulta No No te confundas No te confundas Yo no te함ino para detrás No nunca me creo Ya te conocí, sé que no vales el peso Y de tres horas tú, tú Ya no me dejo Ya no me dejo, ya no me dejo Y seas tan importante Ya no te pienso todo el día Se me cerraron las heridas con el sol Y ni borracho volvería A buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo, mal odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy de amor Vaya diciendo que me muero por olvidarte Y eso ya se terminó No te creas tan importante Hay que encargarme un poco Para todos ustedes mancháis Tenis golos con Tenta Y ese no es el domingo que piensa Báiganos, báiganos Báiganos, báiganos Báiganos Y pasa para la gente, pasa ahora señores Esto recién comienza Yo pregunto ¿Dónde está la gente más alegre de la plaza? Cuento todo por mi locos Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba De aquí, vaya De aquí, vaya De aquí, vaya De aquí, vaya Yo pregunto esta tarde aquí El manchay ¿Quiénes son los que amaban? ¿Los hombres son las mujeres? ¡Vamos! No se escucha el cor ¿Quiénes son los que amaban aquí, manchay? ¿Los hombres o las mujeres? Si las mujeres mandan ¡Chicas, su griso! Y con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba ¡Vamos! Porque la fiesta continúa ¡Vamos! ¡Vamos, manchay! ¡Vamos! 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 Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen tus luces Y como caiga mi gente Mira se parecen tus ojitos hechiceros Mira se parecen tus ojitos hechiceros Yo pregunto donde están las chicas solteras de Maxime Y levátenme la mano Arriba Las solteras arriba Las solteras arriba Las solteras arriba Báilalo Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen tus luces Y como caiga mi gente Mira se parecen tus ojitos hechiceros Mira se parecen tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Yo quiero ir a todo el mundo con las manos arriba Dos, 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 dos ¿Dónde está el grito para Baby Sorosco? No hay cariño esta tarde Yo no escuché nada No se escuchó, no se escuchó Señores, ¿dónde está el grito para Baby Sorosco? Y con las palomas van arriba a todo el mundo La gente que está atrás a mí Levátenme la mano Vamos a seguir gozando de Baby Sorosco Un placer enorme regresar después de tres años a mi casa Gracias TV Perú Verónica Un placer enorme acompañarte nuevamente Duela quien le duela Los número uno en todo el Perú Baby Sorosco Vamos a bailar, vamos a gozarlo Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que lo olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño me censurará Aquellos ladrillos que yo besé Por mi nombre a ti juntará Aquella muchachita recordarla Siendo un dolor Por su amor ¿Dónde están las mujeres solteras de esta tarde? Yo no escuché nada La mujer es soltera, su grisa Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que lo olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorará Aquellos labios rojos que yo besé Por mi nombre a ti juntará Aquella muchachita recordarla Siendo un dolor Por su amor No me olvidaré, no me olvidaré Dulce cariñito No me olvidaré, no me olvidaré Mi muchachita No me olvidaré, no me olvidaré Dulce cariñito No me olvidaré Y en todo el mundo marcharé La mano se arriba La mano se arriba ¡Bailando Gonzalo! ¡Cúmenos número uno en el escenario! ¡Seguizó, rostro! ¡Bien tal! Recorriendo el menú y el mundo ¡Bailando Gonzalo! ¡Domingo que piensa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sigue Azurabuja! No escucho nada, no escucho nada. ¡Dónde está el grito para ver el visoroso! Yo creo que la gente más a ver está por este lado. ¡Está por ese lado! Pues aquí en el centro. La gente que está también en la parte de atrás, ¿cómo estamos? ¡Saluden, chicos! ¡Saluden, saluden! ¡Demis Arco llega al escenario para la TV Perú! ¡Dios mío! ¿Dónde está el grito para Davis de las chicas de Manchul? Señora, usted lo estaba reclamando hace mucho tiempo, pero él estaba recorriendo todo el Perú y el mundo. Y hoy, después de mucho tiempo, porque usted lo pedía, Dios mío, a los reyes de la cumbia, ¡Demis Arco y su grupo! ¡Las palmas en líos, señores! ¡Las palmas para Nectar! Chicos, bienvenido. Davis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bien por acá, para que todas las chicas, para que todo Manchay, bienvenido a todo el super marco musical, todos los chicos de Nectar. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente, Manchay? Buenas tardes. Un placer enorme acompañarlos esta tarde. Hola, mi amor. ¿Quieres que vaya por ahí? ¡Ay, me acerco! ¡Muy bien! ¡Qué linda! Davis, gracias por estar aquí en Domingos de Fiesta. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes en este momento? Bien, primero que nada, quiero mandarle un beso enorme a la linda Verónica. Es una persona a la cual tuve el placer de conocer hace tres años. He visto cómo ha hecho crecer este proyecto. Verónica, para contarles a todos, es nuestra productora general de este programa. Para mi linda beca, al igual que todo el equipo de técnicos, tuve el placer de que esta TV Perú, la casa de todos los peruanos, me acompañan en un proyecto hace algunos años. Han pasado tres años desde que regreso a Domingos. Así que estoy feliz de estar nuevamente aquí y con toda la linda gente Manchay. ¡Venga, le aplamo a suerte, señores! ¡Las palmas fuertes! ¡Balmas para Davis y para su grupo Nectar! De verdad que las chicas están más contentas, ¿verdad? de tenerte aquí en Domingos de Fiesta. Cuéntanos un poco de un proyecto que se viene muy importante, la película. ¡Papacito! ¡Dicen las chicas! Yo pregunto, ¿esta tarde habrá alguna chica soltera para mí? ¡Uy! Lo mío, todas son solteras. ¿Cómo hacemos? Bueno, sí, este año es un año de bastante trabajo. Dios, gracias. Sin duda, los países ratifican el éxito que hemos tenido, que estamos teniendo. Pero esto es cosecha solamente tantos años de siembra. Y estamos lanzando una película. Así es. Sí, así que toda la gente ya sabe. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? En el mes de octubre, todo el mundo tiene que estar atento, porque se estrena a nivel nacional la película Somos Nectar. Así que están todos invitados. Ya nos falta mucho, entonces. Ya está todo. Ya se terminó de rodar. En el mes de los milagros. La semana pasada terminamos de rodar la película y nada, un placer enorme estar aquí. La verdad que esto es lo nuestro. Ojalá que te lleves algunas imágenes de Manchay también para la película, ¿no? De todas maneras. ¿Qué chica, cuál chica quiere salir de la película? ¡Uy! Mira, mira, por favor. Estoy haciendo, estoy haciendo el videoclip de mi nueva canción que se llama No me vuelvo a enamorar. Así que voy a hacer casting esta tarde. ¡Dios mío! La chica más alegre. La chica que más grite la llevo el video. ¡Uy! David, quiero agradecer tu presencia. Quiero agradecer a todo el grupo Néctar que de verdad es un marco musical de primera. Gracias. Por favor, déjame saludar a la guitarra. ¿Cómo está, maestro? De verdad, yo quisiera saludar a cada uno de los chicos. Es un súper marco musical. David, gracias. Junto a ti quiero agradecer a mis amigos de la Municipalidad Distrital de Pachacamac. Gracias, Pachacamac, por las facilidades que nos brindan para llegar hoy con Domingos de Fiesta TV Perú. Gracias también a la gente de Manchay. Gracias. Gracias, gracias por este cariño. Davis, quiero que sigas cantando. ¿Cuántas chicas queremos seguir bailando con Néctar? Bueno, y antes de continuar, también felicitar, te he visto el crecimiento tuyo, todo el éxito del mundo. Nos conocemos hace muchos años y creo que esto que estamos viviendo en este momento es la recompensa a tanta siembra, tanto trabajo duro. Un saludo enorme para tu familia en Trujillo y para toda la gente que hoy va a ver el programa. Un aplauso para Katy. Un aplauso para Katy, por favor. Gracias. Que también está sacando delante del programa. David, gracias. El cariño y el respeto es mutuo, es recíproco. De verdad, éxito es para ti. Y todo el grupo Néctar, de verdad, gracias. Felicidades, David. Gracias, gracias, de verdad. Es lindo saber que sigues triunfando y que sigues llevando mucha cumbia por todo el país y el mundo. Sigue en el escenario, entonces, David Orozco, hoy en Manchay y su grupo Néctar. Adelante para Domingos de Fiesta, señora. ¡Me la pongo fuerte, señoras y señores! Ahora, David Orozco. Nos ponemos románticos. Quiero ganar todo el mundo con la mano hacia arriba. ¿Cómo están las chicas enamoradas? ¡Levantenme la mano! ¡La chica es enamorada de David Orozco! Si saben, canten conmigo, eso que se le dice. ¿Dónde están las mujeres solteras de esta tarde? ¡Dónde! Ahora sí, muchachos. Manchay va a cantar con nosotros. En vez de ponerte a pensar. ¡Cantamos, cantamos, cantamos, cantamos todos! En vez de que viva llorando. ¡Eso es justo! ¡Eso es justo! ¡Te da por ti! ¡Háblame a mí y lo haré! ¡Eso es justo! ¡Háblame a mí y lo haré! ¡Oh! Por no digas que no Nos ponemos románticos manchán y con las manos arriba Todo el mundo Ahora ¿Dónde están los enamorados y las enamoradas esta tarde? ¿Dónde están las mujeres enamoradas? ¡Arriba! ¿Dónde están las que quieren un beso de Benji Soloco? Pero vamos a cantar manchán y de lo nuevo ¿Cómo dice? ¡Cantamos! En vez de ponerte a pensar en él Él dice que viva llorando por él ¡Todo conmigo! ¡Fuerte! ¿Alguna chica que quiera venir a acompañarme a esta noche? Entonces Mi amor Es su cumpleaños Entonces No llores por él No llores por él ¡Cantamos al Perú y al Perú y al Perú y al Perú y vamos a cantar, vamos a cantar todos En vez de ponerte a pensar en él 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 ¡Cantamos! 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 Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no a él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él No llore por él ¡Ay, no, no! ¡Soy los éxitos para mí! ¡Ay, no! ¿Cómo dice? Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no a él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él No llores por él ¡Rico! ¡En la alegría de todos los que te mandan! ¡Ay, no! ¡Que me gustó! ¡Rico! ¡Sanadas y señores! ¡Y con las manos para arriba, con las manos para arriba! Y con las manos para arriba Quiero ver a todas las mujeres Las mujeres con las manos para arriba Las mujeres con las manos Las mujeres con las manos para arriba ¡Mujeres! ¡Ganamos Machai! Vamos a cantar mi gente ¿Cómo dice? Vamos ¿Por qué? En la vida Que tu cariño es de lleno de mentira ¿Dónde están los mujeres de manzana? Dicen a la gente Que no eres señora conmigo Dicen a la gente Que tú eres pecadora Porque no eres tus amores en la vida Que tu cariño es de lleno de mentira Eres pecadora Tú eres pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora Tú eres pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señor Te amo señor Tú eres pecadora Tú eres pecadora Tú eres pecadora Somos los reyes de la junia David Suhozlo Y su grupo de interinternacional Los número uno Del Perú Para el mundo El Perú Quiero decirle un luco más alegre Que te levante la mano La mano arriba 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 Y con la palma para arriba Manchai Y con la palma para arriba Manchai Y con la palma para arriba Todo el mundo con la mano para arriba Somos los reyes de la cumbia Domingo de fiesta Qué placer regresar esta noche, con cariño Nos quedamos hasta las seis de la mañana Y como se llama tu grupo Yo no escuché nada ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, chicos! ¡Vamos! Botequita de ron, tú me acompañarás A matar, a matar ese amor Me cierra tu boca para oírme solo Y la vida sin querer es morir Esa mujer es culpable Que ella no quiere vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Esa mujer es culpable Que ella no quiere vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Esa es tu ser esa es tu ser ¡Vamos! Botequita de ron, botequita de ron Este es el cariño Y el agresio para ¡Demisoros con ¡Demisoros! ¡Demisoros! ¡Domingo de fiesta! ¡Domingo de fiesta! ¡Domingo de fiesta! ¡Domingo de fiesta! mano para arriba para ti Machay seguimos con más exitos más progresos hay bien y solucion tiene que lo mueva los orolos en todo el Perú donde están las mujeres, levátenme la mano dice la gente que no eres señora cantamos en la vida en tu cariño está lleno de mentiras será gente que no eres señora dice la gente que tú eres pecadora porque porque en la vida que tu cariño está lleno de mentiras cada vez eres pecadora mujer pecadora pero mi corazón te ama y te adora más eres pecadora mujer pecadora que importa lo que diga el mundo te amo señor pero mi corazón te ama y te adora más te ama y te adora más eres pecadora eres pecadora mujer pecadora que importa lo que diga el mundo las amo señor con tu amor quiero ver a todos la gente maravillosa la gente más alegre sobre todo el grupo más alegre dónde está dónde está dónde está dobánteme la mano y con la palma arriba y con la mano para arriba 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 Con una cerveza y otra cerveza Tras que me olvidar que el último fue a esa mujer Cambie por un rol, porque más suerte es Como dirás, no te piensas, pues sí, esa mujer ¡Salud! Con una cerveza y otra cerveza Tras que me olvidar que el último fue a esa mujer Cambie por un rol, porque más suerte es Como dirás, no te piensas, pues sí, esa mujer ¿Cómo dice? No me voy a llorar en su vida Para olvidarla Dice que ella fuera primera y única en mi vida Voy a dejarse de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Voy a dejarse de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor La cabeza de Machai lo baila La cabeza de Machai lo goza ¡Ven! 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 ¡El vino de la mujer! ¡Y los ganadores también para su costo! ¡Una luna, una luna! ¿Dónde está el grito para David Zorosco? ¡El grito para David Zorosco! Por este lado también el grito para David Zorosco. Y la gente que está en la parte de atrás, levátenme la mano también. ¡Una bulla! David Zorosco para todos ustedes en el escenario. ¡Domingo de pieza! ¡Es la luna! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir los sueños, señores! ¡Ensi Nú, Nú, Nú! ¡Adiós, Nú! ¡Adiós, Nú! ¡Algártelo! ¡Graciado! Yo que todo te lo di si me heridas Yo me loco por tu amor De que a mi familia Oye que sabes que jamás tú me has querido Que lo imposible es para mí echar te al olvido Que no vamos a ir a ser el chaval Debo quedarme en tu vida Pues mi vez es equivocada Seguiré luchando para demostrarte Que no te estoy perdonando Aunque tú no estés como yo Seguiré luchando, seguiré luchando Aunque tú no estés como me ha dolido Cuando me dijiste Echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido Echarme al olvido Debo quedarme al olvido Arriba las manos Y nos he molido Y nos he molido Más el chito ¡Para mi! ¡Adivinia solución! Y la soltera ¿Dónde están? Con las manos para arriba Las sanderas con las manos para arriba ¿Y dónde están las solteras? 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 Mujeres solteras ¡Hola! ¡Para ti, manchai! ¡De mis oros con! ¡De mis oros! ¡Los número uno en todo el melú! ¡Duele aquí a la hora! ¡Levátenme la mano a las mujeres solteras! ¿Cómo dice? ¡Escúlzalo! Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así así Busco una chica como tú El baile de la cumbia verbesar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así así Busco una chica como tú El baile de la cumbia verbesar ¡Escúlzalo! Si vienes esta tarde yo te llevaré A Cucumar A bailar, a bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Cucumar A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Cucumar A Cucumar A Cucumar, a bailar Vamos chicas, vamos bailando, bailando Costa, Sierra y Selva y todo el mundo baila con ¡De mis oros! A Cucumar, a bailar ¡A Baita Adéuslio! ¡Baita Adéuslio! A Baita Adéuslio, una carcuada soñada Yo le pregunto al público ¿se cansaron? ¿se cansaron? ¿dónde está la gente que quiere seguir bailando con David Sorпа? barbasa en la mano Y con la pata para arriba, la patita para arriba Seguimos gozando, seguimos bailando Baby Sorosco, para el Perú Y el mundo en el Perú Llaman el tesudo al brazo Yo quiero que todo el mundo me levante la mano La palma hacia arriba, la palma hacia arriba Y con la pata para arriba Y esa muchachita de vos cantará Fuera acá Busco tus caricias, tus besos y tu amor Y la muchachita de vos cantarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor El primer beso Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora 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 Que triste estoy Y he perdido ese cariño Que era mío Lina muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Lina muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor ¡Cortien! ¡Dónde está el grito de las mujeres! Bueno, ¡Dónde está el grito de las mujeres! ¿Dónde está el grito de las mujeres? El grito de la chica salvadora Para la ley del cuyo Néstor, Néstor Y loco, 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 loco Me lo dice Néstor, Néstor Y las palmitas para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Señoras y señores, ha sido un placer acompañarnos esta noche, muchas gracias Ha sido un placer acompañarnos esta noche Nos vamos Contesta a las mujeres con las manos para arriba, con las manos para arriba Contesta a la gente más alegre de esta noche, ¿quién es? Quiero ver a todo el mundo y quiero escuchar Que se escuche en todo el imá ¿Dónde están los hinchas, hinchas? De Baby Zorozco ¡Máinalo! ¡Máinalo! Seguimos avanzando con Javi Baby Zorozco ¿Dónde están los hinchas, hinchas? ¿Dónde están los hinchas, hinchas? ¡Máinalo! Todo el mundo, todo el mundo, hinchas ¡Hinchas, hinchas, hinchas! ¡Hinchas, hinchas! ¿Y cómo se llama tu grupo? ¡Néstor, Néstor, Néstor, Néstor! ¡Hinchas, hinchas, hinchas! ¿Dónde están los hinchas, hinchas? 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 Báillate de aquí Báillate de aquí Báillate de aquí No hay cariño esta noche Y con la mano, mano arriba, con la mano, mano arriba Mi gente de Manchay, baila y goza Como dice, GESMEGTAN GESMEGTAN Recorriendo a la salud del mundo GESMEGTAN ¡Adiós! ¡GESMEGTAN! La mano arriba, 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 la mano arriba ¿Dónde están los hinchas de Universitario Deportes? ¿Dónde están los hinchas de la Alianza Lima? Y que se escuchen todo Lima ¿Dónde están los hinchas, hinchas de Baby Zorosco? ... GESMEGTAN GESMEGTAN Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloró conmigo En el arbolito donde está escrito Tu nombre es mío Tu nombre es mío En el arbolito donde está escrito Tu nombre es mío Tu nombre es mío Tu nombre es mío Más arriba, 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 marcha Arriba en el arbolito Fuertecita, fuertecita, relojito Los auténticos reyes de la cumbia Los super 1 en todo el Perú y el mundo Arribis Orozo Muchas gracias, mi gente, Dios me lo bendiga, muchas gracias Gracias, Manchay Para Manchay Chicos, bien, me vayan todavía Salas para Baby Corojo Domingo de fiesta Salas para el grupo Néctar Señores, en su casa Gracias por acompañarnos todos los domingos Felices fiestas patrias a todo el Perú Felices fiestas patrias Gracias Domingos de fiesta Hasta el próximo domingo Gracias, Néctar No te vayas todavía, Davis No Las chicas quieren que se vaya ¿Qué dice? ¿Lo dejamos ir? Pero en el carro se lo quiere llevar ¿Qué hacemos? Davis, cuéntanos un poquito ¿Dónde te vas a estar presentando mañana? Bueno, ahora estamos viajando al interior del país En realidad, no tengo la gente en la cabeza Solamente agradecerle a toda la gente que me encuentra en las redes sociales Como Davis Orojo Me encuentran en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter Y agradecerles E invitarlos, el mes de octubre El 5 de octubre Se estrenan ¡Oh! ¡Qué lindas! Algunas chicas solteras ¿Hay mujeres solteras? ¿Alguna soltera? ¿Sí? ¿Dónde están las mujeres solteras? Oye, ¿y todas son solteras? ¿Qué hacemos, Davis? Todas son solteras ¿Te las llevas a todas? Bueno, hacemos una más ¡Cantamos una más! ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestra jefa? Hay que preguntar Sí La jefa En realidad, yo quiero mandarle un beso a Beca Mil disculpas por los dolores de cabeza Vamos, se lo quieres dar Y vamos a tener que hacer No digas que se lo quieres mandar Mejor digas que se lo quieres dar ¿Te puedo dar un beso? Sí, dale, no más ¡Está soltera! Aprovecha Tienes que aprovechar que Beca está soltera No, mi Beca Beca la conozco hace bastante tiempo Así que A todos, mi amor Señora Siga usted en su casa No cambie de canal La cumbia suena rico Suena bien Somos domingos de fiesta A través de TV Perú Porque TV Perú somos todos Y en este momento Todos somos Néctar Esto es lo nuevo, mi querido Víctor Claro que sí, señoras y señores Levánteme la mano Porque aquí está David Soloco presentando Lo nuevo, 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 nuevo Nuevo, nuevo Exclusivo para el Perú y el mundo Esto se llama No me vuelvo a enamorar Escucharon Y es en todo lugar Y es en todos lados Y ahora no puedes hacer las preferidas No mientas La escribí Hace muchos años Y quiero que todo el mundo Corte conmigo Estos que son ahí Dicen Me van a acompañar con las palmas Con las manos arriba Todos Adentro a mí Y eso se le dice Así No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más ¡Vamos a cantar los dos! No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más ¡Primicia! ¡Es lo nuevo, 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 nuevo Exclusivo para ti te ganas ¡Primicia Orozco! ¡Venga! ¡Tú me vuelvo a enamorar! ¡Primulo, reclamarás todo el Perú y el mundo! ¡Primicia Orozco! Me enamoré De quiénes no debía Me lo advirtió mi corazón Me enamoré Y no entendía Cuando decían Él sonó Y sufrí Sufrí Por tu amor Y lloré Tu traición ¡Vamos a cantar los Perú! ¡Nuerte! No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más ¡Cantamos, cantamos! No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más ¡El grito a las mujeres! ¡Ese era el nuevo! ¡La Primicia! ¡Para ti te canta! ¡De mis Orozco! ¡De mis Orozco! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Primulo, reclamalo así! Me enamoré De quiénes no debían Me lo advirtió mi corazón Me enamoré Me enamoré Y no entendía Cuando decían Él ganó Y sufrí 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 Por tu amor Y lloré Y lloré Por traición No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más Nunca más No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más No, 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 no No me vuelvo a enamorar 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 Para que nunca te olvides, Eliky Sarasco Y para que nunca te olvides, échalo nuevo, canta conmigo Un, dos, un, dos, tres No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más Mi gente, las manos arriba, las manos arriba Para el Galú y el mundo, y para el Belén de Luz, de mis orosco, ¿quién está? Vamos a cantar todos, señores, Martínez Ya me dijeron, que estás sabiendo mal de mí, que te duras Porque según ya lo notas, sé que te resulta que aquella imaginación Ahora resulta, no, no, no te confundas Yo no camino para atrás, nunca creemos Ya te conozco y sé que no valeré un peso Y de personas como tú No me dejo, no, 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 no Todo el mundo No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues ni siquiera estoy mejor No estoy diciendo que me muero por admirarte Y eso casi te miró No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día No te confundas Que si te encuentro por la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que a ti me duele Mira, no constrained Tu mi luz RVieux No todo cae tan importante No todo cae tan importante Ya no te pienso todo el día Como vente Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería A buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, voy sin ti, estoy bien Mándete siendo que me muero por mirarte Que eso ya se terminó, no te creas tan importante Como dicen, ahí te encargo por favor ¡Arrega! ¡Los sobre uno para el Perú y el mundo! ¡Demisoros dos, chicas! ¡Es domingo que empieza! ¡El Perú! ¡La mano abrida la perna! ¡La mano abrida la perna! ¡Fuerza, baila! ¡Esta es el niño! ¿Y qué pasó con mi gente? ¿Qué pasó con mi gente? ¿Dónde está la gente más alena esa lucha? ¡Con el mundo con la mano salen! ¡Con los brazos, los hombres y las mujeres! ¡Con la mano arriba! 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 ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡Yo pregunto! ¿A quién manchan? ¿Quiénes son los que matan? ¿Los hombres o las mujeres? ¡No! ¡No se escucha, no escuché! ¿A quién manchan? ¿Quiénes son los que matan? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Sí! ¡No es que las mujeres matan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigues su grisón! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Con las manos arriba! ¡Ahora! ¡Ciamos! ¡Ay! 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 ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para todo el menudo! ¡Para todo el menudo! ¡Ay! ¡ conditioned! Merasa pareciendo dulceros y como cantan mil reinas Mira, se parece un palicero, hechicero Mira, se parece un palicero, hechicero Yo quiero saber dónde están las chicas solteras de Manchay Levándeme la mano Las solteras arriba, las solteras arriba, las solteras arriba Chicas, un grito Esos tus ojitos lindos de hechiceros, mira se parecen tus dulceros Y veronita Mira, se parece un palicero, mira se parecen tus dulceros Y como canta mi gente Mira, se parece un palicero, hechicero Mira, se parece un palicero, mira se parece un palicero Hechicero Hechicero Cuanto me miras, siento de verdad, tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán, lindas rosas que florecerán Cuando me miras, siento de verdad, tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán, lindas rosas que florecerán Uno por uno ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Porque duela quien le duela Perú Súper 1 en todo el Perú Bainis Ojos go Así te quiero ver Seguimos con esto Domingo de pieza Aquella muchachita que yo dejé Solo flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño que salchonarán Aquellos lindos ojos que yo me sé Por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarán Siento dolor Corazón Seguimos recorriendo el Perú y el mundo Ahora Baby Surucción Por mi cariño que salchonarán 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 ¡Escúzalo y te lo dice! ¡Divisor oscuro! ¡Néctal! ¡Con cariño! ¡Dónde está la mujer exotera! ¡Déjame la mano! ¡Arregla! ¡Dáinalo! ¡Dáinalo! ¡Domingos de fiesta! ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! ¡Disfruta tu música! ¡Para todo el menú! ¡Felizor oscuro! ¡Sanamorio! ¡Felizor oscuro! ¡No, no, no! ¡Avregla, hermano! ¡Saludé, saludé, saludé! ¡No, no, no! ¡Avregla, hermano! ¡Avregla, hermano! ¡Avregla, hermano! ¡Avregla!